Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daño en la... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La concentración del poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa siendo... Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solonegocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también pueden escucharnos a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM y pues en las redes sociales. Si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En controles pues nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza que está frente a la cabina y pues le damos las gracias como todos los jueves al licenciado Alejandro Sandoval, titular de este espacio, por darnos la oportunidad a UTECH BorderPlex de presentarles a ustedes estas opciones que tenemos referentes a lo que son las las ofertas educativas de las ofertas educativas de tecnología de habilidades digitales que tenemos en nuestra frontera y pues en donde queremos que todos nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? conozcan todas estas opciones para prepararse y adquirir las habilidades que se requieren en nuestra industria y en nuestra región, claro pues globalmente, ¿verdad? Así es que como cada jueves, pues UTECH les trae a ustedes pues un invitado, en esta ocasión nos acompañan del CAS con Alep, la licenciada Cintia Bueno, ella es ahorita encargada, ¿verdad? de lo que es la unidad de promoción y vinculación del CAS con Alep, desde el 2009 y pues es coordinadora del Centro de Comunicaciones y Transporte de ahí del mismo Con Alep también pues su función es ser coordinadora de proyectos y de la bolsa de empleo, bienvenida Cintia, mucho gusto y gracias por acompañarnos esta tarde Buenas tardes, al contrario Adriana, pues gracias por el espacio Claro que sí, pues nos interesa mucho, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos en nuestra frontera, que la gente conozca las instituciones, lo que tienen para cada persona, ¿verdad? Dependiendo pues claro de su situación, que puedan ellos tener este abanico de posibilidades para que puedan aprovecharlos, inscribirse y que tengan impacto pues en su calidad de vida Entonces pues si quieres comenzar a informarnos, a dar a conocer a la gente que nos escucha, ¿qué es el CAS con Alep? ¿Cómo fue que inició? Claro que sí, Adriana, me voy a permitir compartirles una presentación para que nos vaya ayudando ahí a platicarles de lo que hacemos en el CAS con Alep Básicamente, mira, te platico, el CAS con Alep acabamos de cumplir 27 años al servicio de la comunidad CAS con Alep forma parte de esta familia, ¿no? a nivel nacional que es Con Alep Con Alep es reconocido, como comento, a nivel nacional por ser un centro que egresa técnicos profesionales en diversas áreas Generalmente identificamos a Con Alep o a sistema Con Alep como el bachillerato, donde egresan profesionales técnicos Pero los CAS a nivel nacional son centros de apoyo para la industria Precisamente de lo que platicabas hace rato, ¿no? dan este soporte hacia la industria Aquí en Ciudad Juárez, el CAS con Alep surge por la necesidad de ciertas plantas en específico Bueno, en aquellos años la industria armadora, ¿no? básicamente requería de personal capacitado y certificado en áreas específicas Y así es como surge el CAS hace 27 años De esa fecha para acá, obviamente, pues hemos ido adaptando nuestro modelo de trabajo, nuestra oferta El abanico de opciones en temas de capacitación que hemos manejado Los CAS forman parte de una red a nivel nacional, son ocho centros en todo México Estos centros, obviamente, dependiendo de dónde estén ubicados, Adriana Son las especialidades que manejan Aquí, obviamente, en Ciudad Juárez, pues por muchos años la industria maquiladora fue nuestra razón de ser Básicamente, satisfacer esas necesidades en específico, el desarrollar talento en áreas específicas Eso fue lo que nos estuvo manteniendo por muchos años dando trabajo, ¿no? como institución Con el paso del tiempo, obviamente, pues la dinámica local cambia, la dinámica regional Y hemos ido adoptando ciertas especialidades, ciertas áreas que anteriormente no manejábamos Que van más allá de únicamente áreas técnicas Y también vamos trabajando ya con habilidades digitales Con habilidades blandas O sea, todo esto que viene complementando a los colaboradores De las diferentes industrias y los diferentes giros que manejamos Un ejemplo muy claro que te puedo poner De cómo nos ha pegado todo este cambio como centro de capacitación Es la dinámica laboral en el tema de las casas de cuidado Los centros de bienestar infantil De repente platicamos mucho acerca de la industria Pero al hablar de la industria, por ende, pues hablamos de padres y madres trabajadores Entonces nosotros como centro de capacitación También ya somos una entidad certificadora de conocer De estándares que van enfocados al cuidado infantil Que en otras partes de México no se manejan Que la dinámica que nosotros manejamos a nivel local es muy diferente Aquí existen las casas de cuidado En donde se encargan no únicamente tipo guardería De cuidarnos a los niños Sino que incluso los trasladan a las escuelas Los recogen, los regresan a casa Son centros de tareas ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de madres trabajadoras Que están requiriendo también ese soporte Entonces en esas áreas, por ejemplo Es en donde el centro de capacitación ha tratado de adaptarse A todas estas nuevas formas de trabajo Y a toda esta dinámica que manejamos aquí en nuestra localidad ¿Cómo la ves? Entonces los centros de cuidado infantil Pueden acercarse con ustedes para capacitar a su personal O ustedes certifican a los centros de cuidado A las guarderías del seguro social O también las que están afiliadas al seguro social Pues están afiliadas Algunas son particulares Algunos centros de cuidado Centros de bienestar Algunos dependen del municipio Otros del estado Pero en general nosotros no certificamos al centro de trabajo Sino a las personas que están a cargo El cuidado de los niños Aquí este estándar de competencia Surgió hace unos años Y participamos nosotros para desarrollarlo Porque no existía Como te digo Esas son de las tareas que nos hemos propuesto Empezar a trabajar en estándares que se requieren Y que probablemente no existen estándares Que van a medir Los conocimientos, las habilidades y las aptitudes De ciertos perfiles Muy en específico Esto que es de alta responsabilidad Como el cuidado de los menores Entonces se llegaron a presentar situaciones Muy desafortunadas y muy tristes En estos temas Y empieza la regulación De las autoridades Hacia estos centros de trabajo En donde les exigen Que las personas a cargo del cuidado de los chicos Pues estén certificados Y nosotros empezamos a trabajar Sobre esos estándares Y empezamos a evaluar ya certifica Entonces son de las situaciones Que nosotros hemos ido abordando Hemos ido trabajando Y que seguimos ofertando Para la industria Estas áreas de soporte para la industria O sea que dentro de lo que es Pues sí, la verdad Es un área que les va a dar el servicio A los trabajadores de la industria Pues claro que tiene que estar muy ligado ¿Verdad? Sí, va de la mano básicamente Sí, dime Sí, este es un ejemplo muy claro De cómo se ha transformado A lo largo de estos 27 años La institución Básicamente Está identificados inicialmente Como pura área técnica Y ahorita abarcamos Un sinfine de cuestiones Y de necesidades Nosotros Aquí como te lo presento Nosotros capacitamos Pero también brindamos Lo que es la asistencia técnica Y los servicios a la industria Certificamos El tema de las certificaciones Adriana Ya pues tú sabes bien Ya es muy común Ya cada vez es más común No únicamente capacitar Sino certificar Ya muchos de los De las empresas Ya requieren algún tipo de certificación O incluso sus clientes Les piden Algún tipo de certificación nacional Internacional, etcétera Entonces ya va muy de la mano El tema de la capacitación Con la certificación De ciertas habilidades También somos centro De capacitación De la Secretaría De Comunicaciones y Transporte Como lo mencionabas Al inicio Ahí también nosotros Manejamos lo que son Los cursos De quinta rueda Los traileros Que también pues es un área Que va muy de la mano Con la industria El área de transporte De carga Que mueve Básicamente la economía De la región De la ciudad A nivel nacional Etcétera Y los temas De los diplomados Que estos diplomados Pues son abiertos A público en general A grandes rasgos Eso es lo que nosotros Hacemos en el CAS Con Alex Es lo que abarcamos Una pregunta Cintia En este curso Del quinta rueda De los choferes De quinta rueda Ustedes están enlazados Con la dirección De tránsito Cuando emiten Las licencias De manejo Porque pues Son unas licencias Especiales Es parte del requisito Cuando les entregan Esta Cuando tramitan La licencia Que tengan Este curso Sí Nada más que aquí Adiana Ya son licencias Federales Ya no es tanto Con la dirección De tránsito Sino que es una Licencia Son licencias Federales Obviamente Cada estado Maneja Sus licencias No como la que Tenemos tú y yo Como particular Y hay licencias De carga Por estado Sin embargo La cuestión De las aseguranzas De las unidades Les piden Licencias Federales Ya Para poder Cubrirlos Con las aseguranzas Entonces Nosotros somos Centro de capacitación Pero directamente De la Secretaría De Comunicaciones Y Transporte Que es la licencia Que regula El tema Del autotransporte De carga A nivel nacional Nosotros ahí Desde el 2009 Formamos A los profesionales Del autotransporte De carga Básicamente A lo que conocemos Como los Los traileros Básicamente Ok Cintia Si te parece Vamos a un corte Y regresamos En un par de minutos Si está muy bien Bueno Este es nuestro Primer corte Nosotros Continuamos En En redes sociales Se nos da El tiempo Volando Si Este Si tenía Y hay curiosidad De De este curso Que comentas De la Quinta Rueda Porque Por ahí Tuve Conocimiento De un caso De una persona Que no sabía Manejar un trailer Y sin embargo Pues ya andaba Transportando Eh Cruzando el puente Y llevando mercancía A Estados Unidos No sé No sé De qué manera Logró Conseguir Pues es bien Ahorita Desafortunadamente El tema De De la venta De los documentos Sigue vigente Se ha tratado De atacar De muchas formas Pero Este Sigue Sigue vigente La venta De los documentos Aunque son Documentos federales Pero sigue vigente Esta cuestión De lo De la capacitación De los De los traileros Precisamente Con eso Se creó Con la intención De pegarle O de atacar Un poquito El tema De la corrupción Pero sí Ahorita Está muy duro Ahorita La oferta De las constancias De los exámenes Médicos De las licencias Es algo Que Incluso Están redes sociales Se las ofrecen Válgame Dios Pues qué desafortunado Pero Este Pues eso La certificación En los cursos Son garantía ¿No? De que De que Pues la persona Pues va a ser Responsable Con el Con el equipo Que está Manejando Con Con la Calidad De su trabajo ¿No? Sí Pues es que Es una profesión Que es de De alta responsabilidad Imagínate O sea Llevas una responsabilidad Bien grande En las manos Y luego Compartes carretera Con muchas Muchas personas Sumado a eso Pues la Está bien Deteriorada La imagen De 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 Autotransporte De carga ¿No? Entonces Sí es importante Que se Que hagan Las cosas Como deben De hacerse Desde un Inicio Que sean Que se Apeguen A normativa Y estos Cursos Pues es La intención Garantizar De que Cumplan Con el Perfil ¿Y no se Puede hacer Algo así También Con los Transportes Urbanos? Pues Sí Sí se Pudiera Hacer Un trabajo Colaborativo Con Gobierno Pudiéramos Pudiéramos Manejarlo Pero tendría Que haber Una Una Exigencia Primero Por parte De las Autoridades Para aplicar Este tipo De capacitaciones Antes De Entregar Licencia Aquí Por ejemplo Para licencias Federales El trámite No lo Puedes Hacer Si no Tienes Todo esto Acreditado Pero Sí Ya Habíamos Estar en Pláticas Algunos Años Atrás Y todo Pero Sí Sería Interesante Poder Manejar Algo Así Para Transporte Urbano Ok Ya Regresamos Con Nuestros Radioescuchas Del 1300 De AM Y Pues Nos Comentábamos Aquí Con la Licenciada Cintia ¿Verdad? Pues Sí De la Importancia Contar Con estas Certificaciones Sobre todo Comentábamos De los Chaferes De la Quinta Rueda Continuamos Con tu Presentación Cintia Muchas Gracias Platicamos Ahorita Pues Esta Área Del Autotransporte De carga Es bien Importante De hecho Ahorita A nivel Nacional Se está Viviendo Una Situación Muy Complicada Ante El Déficit De Conductores De Carga Yo Creo Que En Varios Medios Les Ha Tocado Ya Ver Lo Que Hay Una Un Déficit De Conductores Que Va Incrementándose Constantemente Porque En Estados Unidos Pues También Hay Faltan Conductores Y Mientras No Se No Se Ataque El Problema De Estados Unidos Nos Pega Aquí A Nosotros Hay Mucha Fuga De Conductores También Hacia Los Estados Unidos Entonces Una De Las Cuestiones O De Las Herramientas Que Nosotros Hemos Trabajado Desde Hace Aproximadamente Unas Empresas Transportistas En Donde Invitamos A Las Empresas A Que Apoyen A Hombres Y Mujeres Que Tengan Intención De Convertirse En Operadores Quinta Rueda Para Que Puedan Apoyarlos Con El Financiamiento De Sus Cursos Y Los ayuden Un Poquito Con Estos Costos Que Implican Tramitar Una Licencia Federal De Carga Con La Intención De Que Al momento De Que Egresen Pues Ellos Ya Estén Listos Para Poder Incorporar A Sus Mismas Empresas Entonces Este Programa Fuimos Pioneros Hace Aproximadamente Cuatro Años Es Un Programa Que Está Vigente Un Programa De Becas Que Está Vigente En Donde Nosotros Nos Encargamos De Hacer Toda Esta Convocatoria De Personas Que Cumplan Con El Perfil Que Las Empresas Buscan Nos Encargamos También De Todo Lo Que Es El Proceso De La Capacitación Cabe Mencionar Adriana Que Al Ser Un Centro De Capacitación Registrado Ante La Secretaría Pues Ellos Tienen La Certeza Tanto El Participante Como Las Empresas De Que Nos Vamos A Pegar Estrictamente A Normativa Vamos A A Cumplir Con Los Tiempos Que Exige La Secretaría Porque Al Final De Cuentas Estos Tiempos Nos Garantizan La Formación De Los Muchachos Que Sea Correcta También La Garantía De Que Aquí No Vamos A Entregar Una Constancia A Alguien Que No Acredite Su Capacitación Porque Es Un Alto Grado De Responsabilidad Este Trabajo Entonces Si Es Muy Importante Que Las Empresas Sepan Que Tienen La Garantía De Que Todo El Egresado Es Porque Cumplió Con Ese Proceso De Evaluación Que Acreditó Y Que Está Apto Para Desempeñar Esta Función De Tan Alto Grado De Responsabilidad Entonces La Invitación Es Para Que Más Empresas Se Sumen A Estos Proyectos Apoyemos Pues A Mejorar La Calidad De Vida De Muchas Familias A Través De Estos Financiamientos Y Al Mismo Tiempo Pues Ataquemos De Lleno Este Problema De Déficit De Conductores Que Estamos Viviendo Y Que Si Está Afectando Grandemente Todo Lo Que Es La Industria Del Transporte Y Por Así Pasando El Puente Ya Hay Quien Le Está Ofreciendo Trabajo Así De Que Cruzan Y Le Ofrecen Trabajo Y Se Lo Llevan Y Habla El Transportista Oye Pues Ven Y Recoge Tu Camión Porque Yo Ya Conseguí Trabajo Aquí En Cuanto Crucé El Puente Entonces Esta Cuestión Del Déficit En Estados Unidos Le Está Pegando Duro A La Frontera Hay Una Fugas Muy Fuerte De Conductores Tristemente Pues Se Van Muchos De Ellos Engañados Con Muchas Promesas De Trabajo Con Promesas De Visas De Trabajo Y Lo Unico Que Pasa Están Poniendo En Resgo Sus Visas Sus Licencias Y Llega El Momento En Que Lo Pierden Su Visa Y Regresan Ya Sin 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 Y Sin La Opción De Poder Encontrar Trabajo Pero Si Es Pues Se Van Con La Elusión Las Promesas De Los Salarios De Esa Cuestión Entonces Hay Una Fuga Tremenda De Conductores Y Adicional A Eso Pues Ahorita El Déficit Aquí En Frontera Pues Es Paracruz Entonces Las Personas Que El Perfil Es Primero Que Tengan Visa Vigente Y Ahorita Pues Tú Sabes El Tema Es COVID También Nos Pegó Con La Cuestión De Las Visas Y Toda Esa Visas Vencidas Y Personas Que Tienen Citas Hasta Dentro De Mucho Tiempo Entonces También Eso Nos Está Ahorita Como Que Es Una Suma De Todas Esas Situaciones Si Si Es Un Efecto Dominó No Así Pero Sin Embargo Pues Si Ya Había Personas Que Pueden Cumplir Con El Perfil Nada Más Que Carecen De La Cuestión De La Inversión Inicial Para El Trámite De La Licencia Y Ahí Es En Donde Pueden Las Empresas Apoyar A Estos Hombres Y Mujeres Y Es Un Gana Gana Básicamente Adrián Que Apoyamos A Ellos A Que Precisamente Porque Como La Empresa Los Apoya Se Empieza A Crear Esa Lealtad Hacia La Empresa Y Salen Muy Buenos Trabajadores Hemos Tenido Muy Buenas Experiencias En El Tema De Este Programa De Becas Bueno Y Que Otras Capacitaciones Tienen Me Voy A Regresar Un Poquito Porque Me Adelanté Con El Tema De Transporte Mira Te Somos Centro Certificador Nosotros Lo que Hacemos Es Capacitar Y Certificar A Través De Diversas Instancias En Este Caso Por Ejemplo A Través De Microsoft Ahora Hace Rato Que Platicábamos Antes De Iniciar Que Todo El Tema Del COVID Y Cómo Nos Ha Pegado Para La Cuestión De Las Capacitaciones Presenciales Todo El 2020 Fue Un Año De Muchos Retos Nos obligó A Trabajar De Diferente Manera Trabajo A Distancia Y Muchas De Las De Las Personas No Teníamos Desarrolladas Estas Habilidades Para Poder Desempeñar Esos Trabajos Desde Casa O Nos Tocó Sufrir Incluso Con Los Hijos Con El Tema De La Escuela De La Modalidad Distancia Etcétera Entonces Hemos Sumado Esfuerzos Con Diferentes Asociaciones Fundaciones Etcétera El 2020 En Particular Con Fondo Unido Chihuahua Trabajamos Diversos Programas A Beneficio De La Comunidad Para Pues Un Poquito Apoyar Este Tema De Las Personas Que Se Quedaron Sin Empleo A Raíz Del COVID O Que Carecían De Estas Habilidades Digitales Para Poder Desempeñar El Trabajo desde Precisamente En Temas De Habilidades Digitales Todo Lo Que Es El Dominio De Office El Uso Básico De La PC Y Todos Estos Cursos Estuvieron Dando Al Inicio En Una Modalidad Híbrida En Donde Nosotros Recibíamos Con Todos Los Protocolos De Seguridad Sanitaria A Las Personas Para Que Aprendieran Desde Cómo Aprender La Máquina Usarla El Manejo Básico De Fondo Unido Chihuahua Pues Se Apoyó En Alrededor Fueron En El 2020 Fueron Alrededor De Ocho Grupos De Unas 20 25 Personas Cada Uno En Este Tema De Habilidades Digitales Y Continuamos Con La Capacitación Durante El 2021 Fueron 400 Becas Que Se Otorgaron En Total En El Área De Habilidades Digitales Y Con Esta colaboración Entre Fondo Unido Y Ofreciendo Los Paquetes Básicos ¿Verdad? Paquetes Básicos Tuvimos Muy Buena Respuesta De Las Personas Incluso Gente Que Se Nos Quedó Todavía En Espera Que Esperamos Retomar Estas Capacitaciones Ya A la Brevedad Esta Ola Reciente De COVID Nos Agarró Otra Vez Un Poquito En Curva Pero En El Mes De Febrero Estaremos Ya Primero Dios Abriendo Estas Convocatorias Para Que Se Aprovechen Estas Becas Nuevamente Ah Perfecto Bueno Muy Bien También Somos Entidad Certificadora De Conocer Conocer Como Ustedes Saben Pues Surge Surge También Este Tema De Las Certificaciones Con La Necesidad De Que De Poder Validar Que Tienen Muchas Personas Nosotros Cuando Vamos A La Industria Es Un Común Denominador Que De Repente Nos Topamos Con Colaboradores Que Tienen Muchos Años Desempeñando Una Función Pero Que Carecen De Un Documento Que Lo Valide Entonces A Través De Conocer Podemos Nosotros Validar Y Certificar Este Tipo De Conocimientos Habilidades De Actitudes Para Que Obtengan Un Documento Con Validez Oficial Ante La SEP Que Los Validen Ciertos Estándares De Competencia Entonces Hay Una Gama Muy Amplia De Estándares Que Maneja Con Alep A Nivel Nacional Que Nosotros Podemos Bajar Esos Estándares Si a La Industria Le Interesa Certificar O Validar Conocimientos De Sus Colaboradores Y Tener Un Documento Que Lo Acredite ¿Cuáles Son Los Que Más Les Han Solicitado Mira Ahorita El Que Te Mencionaba Al Inicio De Los De Cuidado Infantil Esos Ya Los Centros Son Tres Estándares De Cuidado Infantil Que Son Este Para Pues Para De Los Más Chiquitos Hasta Los Seis Años Y Luego Ya Para Las Casas De Cuidado Incluso Para Lo Que Son Tipo Como Residencias De Niños Son Tres Estándares De Cuidado Infantil Tenemos También Lo Lo Que Decíamos También Hace Rato De Transporte Urbano Que Cuando Se Incorporó Este Sistema De Transporte Masivo Que Tenemos Actualmente También Certificamos Algunas Personas Nomás Que Se Quedó Ahí Un Poquito En Pausa Ya No Lo Hemos Retomado Pero También Tenemos Certificaciones Para Lo Que Este Transporte Urbano Y Ahorita En Los Temas De Seguridad Con Esta Cuestión De COVID Nuevamente Todo Lo Que Son Los Temas De Seguridad También Se Están Requiriendo Mucho De Seguridad Este Seguridad Contra La Delincuencia O Que Seguridad No Seguridad Industrial Ah Todos Los Temas De Seguridad Industrial Industrial Ok Esos Son Los Que Están De Alta Demanda Ahorita Hay Pues Ciertos Sectores Que Se Han Acercado Ahorita Nos Pedían Por ejemplo Una De Pintura Húmeda Que Es Un Estándar Muy Particular Y Manejo De Ciertos Equipos Específicos No Grúas Sobre Todo Manejo De Grúas Este Los De Montacargas Todos En Las Empresas Y Les Interesa Que El Personal Aunque Aunque De Antemano Saben Que Ya Tienen La Habilidad Y El Conocimiento Desarrollado Pues Que Cuenten Con Un Documento Que Lo Valide Y Por ejemplo De Estos De Seguridad Me Imagino Que Han De Tener El De Trabajo En Las Alturas O Trabajo En Alturas Trabajos En Espacios Confinados Este Manejo De Residuos Peligrosos Atmósferas Explosivas Todos Los Temas Que Marcan Las Normas Básicamente Ahorita Más Les Interesa Ok Cintia Vamos A un Corte Y Regresamos En Un Par De Minutos Muy Bien Gracias Nosotros Mientras Continuamos Aquí En Redes Sociales Y Pues Si Este El De Seguridad Industrial Este Curso Bueno Esta Certificación Bueno Se divide En Los Que Mencionaste Tú En Trabajo En Las Alturas Espacios Confinados Uso O Materiales Explosivos Todo Es Cada Una Una División Una Norma Una Norma Entonces Habría Que Hacerse La Certificación De Cada Uno En Específico Si Digo Y Ahorita Ya Buscan Certificaciones Pero Igual Se Puede Manejar El Tema De La Capacitación Y Generamos Nosotros Somos Centro De Pertenecemos A Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Entonces Somos Agentes Capacitadores Externos Y Entregamos Constancias De Habilidades Entonces Para El Tema También De Las Auditorías A Las Empresas Sobre Todo En Temas De Seguridad Les Entregamos Este Documento Esta Constancia Laborales Para Que Ellos Las Anexen En Los Experientes De Sus Colaboradores Y Cumplan ¿Verdad? Ellos También Den Cumplimiento Ante Secretaría De Trabajo Ok Bueno Ya Regresamos Aquí Con Nuestros Radio Escuchas Del 1300 De AM Solo Negocios Radio Y Comenta La Licenciada Cintia Bueno ¿Verdad? Que Bueno Cada Certificación Este Ustedes Están Enlazados Con La Secretaría Del Trabajo Y Otorgan Pues Claro Las Constancias De Habilidades ¿Verdad? Estas Constancias ¿Tienen Alguna Vigencia Cintia? Mira Generalmente Las Empresas Las Renalan Cada Dos Años Y Esto Es Con La Intención De Mantener Actualizados Al Personal Nosotros Somos Agente Capacitador Externo De Secretaría De Trabajo Contamos Con Registro Ante La Secretaría de Trabajos Y Tenemos Hemos Registrado Ante Secretaría De Trabajos Nuestra Plantilla De Instructores Obviamente Expertos En Cada Área Y Con Sus Temas Y Sus Capacitaciones Registrados Ahorita Las Empresas Adriana No Únicamente Buscan Capacitar O Certificar A Sus Colaboradores Directos Sino Que Este Tipo De Capacitaciones También Se Extienden A Sus Proveedores De Hace Tres Años Venimos Desarrollando También A Los Proveedores De la industria Sobre Todo En estos Temas De Seguridad Industrial Porque Obviamente Hay Una Responsabilidad Compartida Que Tiene La Empresa Al Momento En Que Deje Ingresar Algún Trabajador Externo Entonces Esta Responsabilidad Solidaria De Cierta Manera Pues También Exige A La Empresa Que Pueda Evidenciar Que Ese Provedor Que Está Ingresando A Sus Instalaciones Si Va A Realizar Un Trabajo Con Energía Eléctrica Pues Obviamente Cuente Con Con La Capacitación Y Con La Formación Para Poder Desempeñar Ese Trabajo Y Eso Lo Puede Evidenciar A Través De Esta Constancia De Habilidades Que Nosotros Les Podemos Otorgar Entonces Este Tema De Las Normas De Seguridad Ante STPS Se Extiende A Lo Que Es Proveduría De La Industria De Tal Caso Que Contamos Pues Con Estos Cursos Dependiendo De El Trabajo O La Función Que El Provedor Vaya Desempeñar Dentro De La Empresa Por ejemplo Una Persona Que Tenga Una Ingeniería Que Tenga Su Título De Ingeniería Por Decir Algo Ingeniero Eléctrico Este De Todos Módos Requiere Una Certificación Requiere Una Capacitación Específica En El Tema De Seguridad Nada Más Y Que Lo Pueda Evidenciar Si Aquí Por ejemplo Hay Proveedores Que Tienen Su Grupo Trabajadores Algunos Tienen Estudios Algunos Títulos Como Comentas Otros Tienen Sus Capacitaciones Técnicas O Bachilleratos Técnicos Que Son Válidos Obviamente Pero Para El Tema De Cumplimiento Ante Secretaría De Trabajo Si Es Importante La Constancia De Llega Laborales Porque Al Final De Cuentas Es El Documento Ante Esta Instancia Que Evidencia La Formación De La Persona En El Tema Específico De Seguridad La DC3 Ahí Le va Especificar El Tema De Seguridad En Trabajo Con Energía La Duración En Horas Y De Que Fecha Que Fecha Se Impartió Esto Ya Viene Siendo Un Documento Que Es Responsabilidad De Desempeñar Trabajos De Electricidad Pero Que También Va A Trabajar En Alturas Pero Que También Va A Trabajar En Amócaras Explosivas Pues Tendrá Que Tener Un DC3 Por Cada Norma Que Exige La Secretaría Y Ahí Pues La Empresa Es La Que Se Va A 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 Ustedes Para Requerirles Estas Capacitaciones Muchas Empresas Industria Aniquiladora Por Ejemplo Cuando Va A Contratar A Algún Proveedor Ya Este Le Pide Uno De Los Requisitos Para Poder Ser Proveedor Aquí Conmigo Tienes Que Traerme Las DC3 De Todas Las Personas Que Vayan A Ingresar Y Ellos Nos Dirigen A Un Centro De Capacitación Como Nosotros En Donde Les Podemos Otorgar La Capacitación Y Que Saben Que Tenemos Esta Facultad De Generar Esta Constancia De Habilidades Entonces Continuamos Con Tu Presentación Cintia Muchas Gracias Por Último Aquí De Esta Diapositiva Te Quiero Comentar También Que Tenemos El Centro De Innovación Que Es Todo El Tema De Ingeniería De Prueba Son Capacitaciones A Nivel Ingeniería En Áreas De Pruebas Que También Tenemos Nosotros Somos La Bio Academy Y También Ofrecemos Esto A La Industria Estas Son Certificaciones A Través De National Instrument Que Son Muy Requeridas En Ciertas Áreas En Específico En La Industria Y Son Muy Caras Adriana Pero Que Nosotros Al Ser Al Final De Cuentas Academia Es Uno De Los Beneficios Que Tenemos la Cuestión De Los Costos Porque Al Final De Cuentas Nuestra Misión O Nuestra Razón De Ser Básicamente Es El Desarrollo De Las Personas Nuestras Metas Van Más Allá De Un Ingreso En Específico Sino El Desarrollar Y Formar Colaboradores Capaces Básicamente Entonces Invitar A Las Empresas Para Que Aprovechen Esta Cuestión Nosotros Manejamos Un Enfoque 100% Empresarial Con Esquemas De Capacitación Dirigidos A La Industria En Diversas Áreas Como Te lo Comparto Aquí Obviamente Cada Una De Estas Áreas Puede Desarrollar Temas Muy Particulares De Capacitación O De Certificación Pero Estas Son Todas Las Áreas Que Nosotros Podemos Abarcar Para La Industria En Temas De Capacitación En Temas De Certificación Asesorías Técnicas Y También Contamos Con Un Laboratorio De Metrología Dimensional A Grandes Rasgos Hablando Del Enfoque Empresarial Esta Es La Oferta Que Nosotros Tenemos Digo Ya Aquí Se Pueden Despegar Pues Un Sin Fin De Cursos Mira Por ejemplo Este Es Una Muestra Por Decir Así De Nuestro Portafolio De Servicios En Donde En El Tema De Seguridad Industrial Todas Esas Áreas Podemos Manejar En El Tema De Electricidad Podemos Manejar También Diversas Áreas En El Área De Electromecánica Entonces La Cuestión Aquí Importante Que Sepan Es Que Nosotros Nos Vamos A Adaptar A Las Necesidades De La Industria Manejamos Ya Contenidos Temáticos Desarrollados Pero La Intención Es Trabajar Con La Industria Cada Tema De Interés Que Ellos Tengan Para Poder Generar Una Capacitación En Base Al Requerimiento Real De La Empresa Hay Cosas En Las Que Las Empresas Son Similares Pero Todas Empresas Manejan Problemáticas Diferentes Entonces La Intención Es Adaptar La Capacitación A La Necesidad En Específico No Únicamente En Cuestión De Contenido Temático Sino También A La Hablamos De Tiempos Oye Yo Conozco La Dinámica De La Industria Y Sé Turnos Horarios Necesidades De La Empresa Entonces De Repente Nos Topamos Que Estamos Dando Capacitación A Las Dos O Tres De La Mañana En La Industria Porque Así Es Como Lo Necesitaban Era La Única hora En La Que Se Podía Impartir O Donde Se Está Presentando La Dificultad Entonces La Invitación A Las Empresas Es Precisamente esto De Que Tomen En Cuenta Que Podemos Adaptar No Únicamente El Contenido Sino También La Cuestión De Las Preferencias De Horarios Y La Disposición Que Ellos Tengan Para La Capacitación Nosotros No Tenemos Una Plantilla Fija De Instructores Que Es Una Ventaja Competitiva Para Nosotros Creemos Estamos Tenemos La Certeza Que Es Una Ventaja ¿Por Qué? Porque Nuestros Instructores No Son De Aula No Es Que Los Tengamos Ahí En El Can De Ocho Diarias Sino Que Nuestros Instructores Están Activos En La Industria Esto Les Permite Conocer De Cerca La Industria La Dinámica Actual La Problemática Que Se Vive Y Mantenerse Actualizados Básicamente Entonces Esa Es Una De Las Bondades Que Nuestro Modelo De Enseñanza Maneja Entonces Una Una Persona De A pie Que Que Se Interese En Tomar Estos Cursos Por Cuenta Propia Si Lo Puede Hacer Así Con Guiándose Con El Con El Portafolio Bueno No Todo Lo Que Está En El Portafolio Está Abierto A Público En General Sin Embargo Hay Áreas Específicas Mira Por Ejemplo Electromecánica Ha sido Nuestro Fuerte Por Muchos Años Estoy Hablando Que Electromecánica Les va a abartar Prácticamente Todo Lo Que Es Mantenimiento Industrial Esta Forma De Trabajo Es A Través De Diplomados Técnicos Abiertos A Público En General Esos Si Están Abiertos A Público En General Y Se Imparten Los Sábados De Ocho De La Mañana A Una De La Tarde Si Esta Modelo Surge Por Ahí Del 2008 Precisamente Porque Ante La Inseguridad Y Toda La Cuestión De Economía Y Todo Pues Te Suspende Capacitación En La Industria Y Nosotros Abrimos La Opción Para Que Todo Aquel Que Pueda Y Quiera Capacitarse Pues Se Forme En Áreas Específicas Como En Este Caso Electromecánica Son Cursos Que Duran Aproximadamente Un De La Tarde Y No Requieren Tener Una Experiencia Previa Ni Una Formación Previa Porque Partimos Desde Conocimientos Básicos Este Es Un Ejemplo Mira Esta Pirámide De Cuál Es El Modelo De Enseñanza Que Nosotros Manejamos Parte Desde Conceptos Básicos Incluso Las Personas Que Están Trabajando A Veces Ya Las Empresas Como Técnicos Carecen De Los Conocimientos Teóricos Porque Se Han Formado Como Que En La Práctica Entonces Estos Estos Diplomados Va Para Personas Que Ya Están Trabajando En La Industria O Aquellas Que Se Quieren Incorporar A La Industria Pero No A Nivel Operativo Que Buscan Crecer Dentro De La Empresa Y Buscan Una Técnica No Requieren Una Formación Ni Estudios Previos Formales Porque Vamos A Partir Desde Conocimientos Teóricos Básicos Y Obviamente Los Vamos A Incaminando A Lo Largo Del Diplomado Hasta Llegar Pues A Una Formación Completa En Este En Este Caso En Específico En El Área Electromecánica Que Abarca Ya Temas Un Poquito De Automatización Los Diplomados Actualmente Que Manejamos Es Electromecánica Y Máquinas Y Máquinas Máquinas Y Herramientas Desde Maquinado Convencional Hasta El Maquinado CNC Electromecánica Y Máquinas Y Herramientas Son Los Que Están Ahorita Son Los Que Están Disponibles De Esos Ya Tengo Fecha Inicio Adriana Para El 12 De Febrero Estaríamos Iniciando Nuevos Grupos Para Todos Aquellos Interesados Las Inscripciones Ya Están Abiertas Les Comento Este Puros Sábados De Ocho De La Mañana Una De La Tarde Y No Necesitan Tener Experiencia Previa Nos Llegan De Repente Muchachos Desde Los 15 Años Lo Que Pedimos Es No Es Obligatorio Pero Si Preferentemente Que Tengan Secundaria Terminada Para Que No Tengan Dificultad Con La Cuestión De Ciertos Conceptos Que Se Van A Manejar Pero Si Llegan Jóvenes Desde Los 15 Años No Hay Topes De Es Una Limitante Porque Muchas De Las Veces O La Mayoría De Las Veces Las Personas Que Llegan Ahí Carecen De Estos Conceptos Teóricos Entonces Estos Diplomados Actualmente Están siendo Muy Demandados Sobre Todo Por Personal Nivel Operativo En La Industria Que La Empresa Les Está Dando La Oportunidad De A Traves De Estas Capacitaciones Incorporarse En En Estas Areas En Esta Industria Verdad Pues Que Se Vaya Pues Si Aproveche Si El Tema Por Ejemplo El Maquilado Maquinado Aquí Hay Mucha Industria Muchos Talleres De Tornos De Fresadora Y Hay También Déficit De Técnicos En Esa Son Áreas Que Son Muy Bien Pagadas Muy Bien Remuneradas Y Nosotros Ahorita Pues Contamos Con Las Instalaciones Del Equipo Prácticamente Nuevo Porque Habíamos Hecho Este Reequipamiento Del Área De Maquinado Y Pono Ni Chanza De Usarlo De Lleno Entonces Los Invitamos A Estrenar Equipo También Tornos Rectificadoras Máquinas TNC Están Allá A su Disposición Ay Pues Que Bien Que Ahora El 12 De Febrero ¿Verdad? El 12 De Febrero Mira Estoy Poniendo Unas Fotos De De Parte De En el Tema Por Ejemplo De De Automatización De Electrometánica Contamos Con Equipo Este De Los PLC Contamos Con Equipo De Para Instrumentación Electrónica Ya Muy Moderno Con Todo Lo Que Son Los Tableros De Electricidad Motores Eléctricos Todo Esto Ok Vamos A Un cortes Y Regresamos En Un par De minutos Si Está Muy Bien Se ve Pues Si se ven Muy Muy Bonitos Esos Laboratorios Con Con El Equipo Y Ojalá Que Si en Este Próximo Mes Ya Se Tengan Ahí Bueno Pues Van a Tener Me Imagino Un Límite De De Alumnos Para Asegurar ¿Verdad? Las medidas De Prevención Del COVID Si Si Pues Todo Lo Que Son Los Protocolos De Seguridad Sanitaria Este Los Grupos Pues Son Reducidos ¿Cuántos Más o Menos? Ahorita Mira Ahorita Estábamos Manizando Grupos De Alrededor De Veinte Participantes Ahorita Tenemos En Los Grupos Más Grandes Son Doce Y Eso Porque Ya No Lo Podemos Reducir Más Pero Ahorita Por ejemplo No Tengo Todos Los Grupos Simultáneos De Seis Generaciones Estoy Trabajando Con La Mitad O sea Los Que van Un Poquito Más Avanzados Y Luego Terminan Ellos Y Les Sigo Con Los Otros Ya Queremos Empezar El Cinco De Febrero Con Los Grupos Que Se Quedaron Iniciados Y Luego Ya En El Mes De Ya Para El Día Doce Empezar Dos Grupos Nuevos Y Pues Ahí Vamos A Ir Midiendo Adriana Un Poquito A Ver Cómo Vamos Funcionando Y Apegarnos A Todos Los Protocolos De Seguridad Y Para Ver Que Tanto Podemos Avanzar Porque Si Es Importante Estos Cursos No Se Pueden Dar De Otra Forma Más Que Presencial Ok Ya Regresamos Aquí Con Con Nuestros Amigos Radio Escuchas Y Pues Comentaba La Licenciada Cintia Bueno Verdad Que Que Pues Se Han Reducido Los Grupos A 12 Participantes Verdad Por Por Grupo Máximo Así Asegurando Pues Claro Todas Las Medidas Preventivas De De Ok Continuamos Cómo Se Pueden Entonces Cómo Se Pueden La Gente Escribir Virtualmente Tienen Que Asistir A Sus Instalaciones Cómo Cómo Ese Proceso Muy Bien Mira Podemos Hacer Ahorita Las Instalaciones A partir Del Próximo Lunes Ya Son Abiertas A Público En General Por Lo Pronto Vamos A Manejar Un Horario 9 De La Mañana 2 De La Tarde Por Si Quieren Ir Conocer Donde Estamos Ubicados Ver Las Instalaciones Pero De Igual Forma Pues A Través De Redes Sociales Sabrena Estamos Haciendo También Inscripciones A Través De Whatsapp Estamos También Nada Más Que Número Whatsapp No Me Lo Sé Pero Te Lo Digo Si Gustan Pedir Cualquier Tipo De Información Se Los Podemos Compartir También A Través De Whatsapp El Número Es 656 Me Queda Mala La Hora De La Hora No Ahí Te Lo Paso Pero Mira Por Lo Pronto Los Teléfonos En Oficina Es El 6 20 48 80 81 Dice 6 20 41 80 Es 6 20 Es Que Hay Cuatro Líneas Pero Mira 6 20 48 80 Y 81 Está mal Por ahí El Número 48 80 Ajá Y 81 Y 6 20 41 55 Y 56 5 Y 56 Ok Y luego Nuestro Correo Vinculación Punto Cas J Y Arroba Chih Abreviado Chihuahua Punto Conale Punto Edu Punto MX Ahora Si te paso El número De Whatsapp Es 656 Nuestro Número De Whatsapp 656 307 88 26 88 26 Página Página De Facebook Tag Conale Cuárez Igual Ahí En redes Sociales Pues Estamos Publicando Las fechas De inicio Por si La invitación Es a que le den Like Allá A la página Y Les Están Llegando Todas Las notificaciones De cuando Empezamos Cursos Avisos Anuncios Fechas De inicio Inscripciones Todo También Lo podemos Hacer A través De redes Sociales Perfecto Y Y a las Empresas Verdad Que Requieran Algún Curso Específico Para sus Colaboradores Que se Dirijan Directamente Contigo Así es Por favor Ahí a través Igual de Correo Electrónico Cualquier Requerimiento Ahorita Vamos Nos vamos A pegar A los Protocolos Que se Manejen Dentro De la Industria Es Importante Eso Recalcarlo Hay Una Instrucción Muy Específica De Apegarnos A todos Estos Protocolos De Seguridad Sanitaria Y Sabemos Que la Industria Pues Ha Reforzado Todavía Más Estos Protocolos De Seguridad Sanitaria Así que Las Empresas Pues Tengan La Certeza De Que Nosotros Nos vamos A pegar A los Lineamientos Que ellos Nos marquen Nuestras Instalaciones Están También A la Orden De la Industria Si Quieren Llevar A cabo Alguna Capacitación Dentro De Las Instalaciones Pues También Es Nada Más Que Nos Organicemos Nos Pongamos De Acuerdo Viste Pues Ya Los Talleres Están Equipados Para Prácticas Entonces También Pudiera Ser Una Buena Opción Sobre Todo Por Los Espacios Para Mantener Las Cuestiones De Sanas Distancias Y Este Tema Si hay Algún Tipo De Capacitación Que Requieran Nosotros Ponemos Las Instalaciones A La hora Muy Bien Muy Bien Pues Este Pues Qué Bueno Verdad La Mejora De De Lo Que Son La Pues Sí La Preparación De Todos Los Técnicos Que Se Encuentran Ahorita Ya Pues Laborando Y Que Tengan Estas Certificaciones Eso Les da Una Opción Un Plus Para Poder Aspirar A A Subir ¿Verdad? En Un Escalajón De Competencias Y De Salarios Y Sobre Todo Esta Cuestión De De Los Diplomados Técnicos Que Están Abiertos A Público En General Precisamente Con Esa Intención Surge Adriana Porque A veces Cuando Hay Estas Limitantes Dentro De Las Empresas De Que Aunque Tengas El Conocimiento No Lo Puedas Tú Evidenciar A Través De Un Documento Si Es Muy Frustrante Para Muchas Personas Entonces A Través De Estos Centros De Capacitación Que Puedan Validar Estos Estos Conocimientos Estas Habilidades Y Actitudes Se Les Puede Dotar De Este Documento Oficial Para Que Ellos Puedan Acceder A Mejoras Dentro De La Empresa Y Que Automáticamente Conlleva Mejoras Salariales Básicamente La Finalidad De Cascón Alev Es Participar De La Mejora De La Calidad De Vida De Cada Uno De Los De Egresados Entonces La Invitación Está Ahí Al Público En General Pero También A Las Empresas Que Quieran Apoyar El Desarrollo De Sus Colaboradores Creemos Que Somos Una Excelente Opción Estamos Seguros De Las Ventajas Que Tenemos Porque Además De Todo Tenemos Un Respaldo Institucional A Nivel Nacional Que Sistema Con Alev Entonces Es Garantía En Áreas Técnicas Y Es Un Plus Que Nosotros Otorgamos Adicional A Todas Estas Certificaciones Que Tenemos Con Las Diferentes Instancias El Respaldo Institucional Es Importante También Para Que Le De Certeza A La Empresa De Que Va Adquirir Una Capacitación De Calidad Y Apegada A Las Necesidades Reales Que Tiene Y La Parte Tiene Sus Instructores Sus Capacitadores De Alto Nivel Con Toda Una Práctica Que Mantienen Ellos En El Área Industrial Así Es Y Como Comentábamos El Echo De Que No Sean Instructores De Aula O Maestros De Aula Nos Permite A Nos Acercarnos A La Realidad Que Vive La Empresa Entonces Son Personas Que Están Actualizadas Que Conocen La Problemática De La Industria La Dinámica De La Industria Las Necesidades Y Eso Nos Permite Ser Más Certeros A La De Estatal Estar Al Servicio De La Industria Estar Abiertos A Todos Los Temas Incluso De Convenios Con Empresas Para Temas De Capacitación Para Desarrollo De Colaboradores Hay Actualmente Varios Convenios Activos Otros Que Están Por Actualizarse Que Nos Quedaron Pendientes Del Año Pasado Pero Hay Empresas Que Han Que Han Aprovechado Estos Temas De Los Convenios De Colaboración Para Poder Desarrollar A Sus Colaboradores Hacer Us Incluso De Nuestras Instalaciones Entonces Esa es Nuestra Función Te Decía Desde Un Inicio Estamos Hechos Para Dar Soporte A La Industria Y La Intención Es Reactivarnos Ahora Si Participar De Esta Reactivación Económica Que Tanta Falta Nos Hace A Todos Y Obviamente Con Todo El Cuidado Que Se De Tener Empezar Los Cursos Que No Pueden Ser Llevados De Otra Forma Más Que De Forma Presencial Sin Lugar A Dudas Hay Temas Que Se Pudieron Impartir En Modalidad A Distancia Modalidad Híbrida Pero Hay Temas Que Requieren La Práctica De Los Muchachos Para Desarrollarles Las Capacitaciones Estos Diplomados Que Ofrece El CAS Con Ale A A Todos Los Jóvenes De Aquí De Ciudad Juárez Esperemos Que Esta Información Pues Les Sirva De Provecho Y Que Se Aprovechen En Esta En Estas Últimas Semanas De Enero ¿Verdad? Que Se Acerquen Con Ustedes Para Inscrebirse Infórmense Que Que Lo Que Pueden Pues Tomar Si es Que Están Laborando Pues Que Aprovechen Los Sábados O Si no Bueno Pues Tal vez Por el Departamento De Recursos Humanos De Las Empresas Ahí Se Se Puedan Poner De Acuerdo Exacto Si Hay Muchas Empresas Que Los Dejan Entonces También Hay Que Acercarte A lo Mejor Al área de RH Para Ver Si Puede Haber Algún Tipo de Beca O de Reembolso De Apoyo Económico Pues Al Contrario Agradecer El Espacio Agradecer Pues A Todas Las Personas Que Nos Estuvieron Acompañando El Día De Hoy Ponernos A sus Ordenes Cualquier Duda Ahí están Nuestros Nuestros Datos De Contacto Igual A las Empresas Estamos A la Orden Y Pues Esperamos Tener Próximamente La Oportunidad De seguir Participando Con Ustedes Muchas Gracias Y Pues Les Recuerdo A Todos Los Radioescuchas De 1300 De AM Que Utec Es un Esfuerzo De Varias Organizaciones Tanto Asociaciones Civiles Como Instituciones Como El Casco NALEP Como La UTCJ Que Pues Tienen Su Oferta Académica Para Todos Ustedes En Utec Bueno Pues Ahorita Para Para Los Niños Pues Tenemos Algunos Cursos Que Se Están Iniciando Por Ejemplo En CAPEC También Tiene Algunos Cursos Que Van A Iniciar La Próxima Semana Creo Que Va A Estar El Licenciado Jesús Treviño Informando De Los Cursos Para Niños El Centro De Estudios Industria 4.0 También Inicia Cursos De Robótica Para Niños Mesh Robotics También Tiene Cursos Así Que Por Favor Para Que Consulten Nuestro Facebook De Utec Border Ahí Les Estaremos Mostrando ¿Verdad? Todos Estos Cursos Que Van A Tener Pues Un Impacto Positivo En Sus Niños Desarrollando Esas Habilidades Cognitivas De Pensamiento Crítico Y Analítico Y Pues Gracias Cintia Por Este Esta Oportunidad Que Nos Das A Todos Ustedes Los Esperamos El Próximo Jueves Con Otro Invitado Más Para Presentarles Todos Los Cursos Que Tenemos Muchas Gracias Cintia Hasta La Próxima Hasta La Bye Cintia 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 Gracias por ver el video.